Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el Gran Santander se une a través de Veolia. Están realizando algunos proyectos entre ambos departamentos. Y es importante hablar de este tema porque a esta hora nos encontramos con Oscar García Poveda, director país de Veolia y Panamá. Él nos va a explicar qué encontró en esta visita a la ciudad de Cúcuta, también para revisar cómo estamos en el área metropolitana. Muy buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias. ¿Qué análisis hacer de lo visto en este punto en donde hay elementos tan importantes como lo es el parque que está en Guayabal? Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes del canal. Pues realmente muy complacido estar en la ciudad de Cúcuta haciendo una visita a nuestras operaciones en el Guayabal. Este parque tecnológico ambiental realmente lo que queremos ahora dentro de este contexto del Gran Santander es replicar esta buena práctica que tenemos aquí en Cúcuta, replicarla en Bucaramanga. Nuestro propósito y el mismo nombre lo indica, nuestros temas son parques tecnólicos ambientales que son muy diferentes a lo que se conoce como botadero o con barrellano sanitario. Nosotros vamos mucho más allá. Bueno, pues es parte de lo que se encuentra en Veolia, se habla de una noticia muy positiva y es precisamente lo que sería la adecuación de un parque tecnológico ambiental en Bucaramanga. Una visita en donde también se pudo inspeccionar parte de lo que es el sitio específico en donde se realiza la deposición de los residuos sólidos que salen de la ciudad de Cúcuta y de otros municipios de esta zona de frontera hacia un lugar en donde es altamente competitivo. Es la información desde la ciudad de Cúcuta para Oriente Noticias, Richard Quiñones, estamos informando.